Piñece, sal bien Piensa que me engañas, pero te engañas tú y a él también Júgate con fuego pensando que yo volvería a caer Y se te cabe el tiempo Se acabó el tiempo Yo te sé, fue el tiempo pa' atrás, no, mira Se acabó el tiempo Tú estás con él, pero sigues siendo mía Quizás mejor que ahora estás tranquila Pero tu corazón por mí suspira Y tus amigas dicen que es mentira Que todavía eres mía Me llamaste fiel, como vela no es vivente A mí que bajará porque tú te vas caliente Me sacaste de tu vida, me nunca de tu mente No te chinga bien, tú me hubiera diferente Que te haga bien el baño Te gusta que te ve bien duro y que te haga daño La posición en cuatro es tu más necesario Vamos a tornar al horario Con él estás sola Solita tú te vas a quedar Yo te doy cuando me llamo Lo nuestro es sexo, hermana Se acabó el tiempo Yo te sé, fue el tiempo pa' atrás, no, mira Se acabó el tiempo Tú estás con él, pero sigues siendo mía Quizás mejor que ahora estás tranquila Pero tu corazón por mí suspira Y tus amigas dicen que es mentira Que todavía eres mía Me llamaste fiel, como vela no es vivente A mí que bajará porque tú te vas caliente Me sacaste de tu vida, me nunca de tu mente No te chinga bien, tú me hubiera diferente Con él estás sola Solita tú te vas a quedar Yo te doy cuando me llamo No, no, eso es sexo, hermana Se acabó el tiempo Yo te sé, fue el tiempo pa' atrás, no, mira Se acabó el tiempo Tú estás con él, pero sigues siendo mía Quizás mejor que ahora estás tranquila Pero tu corazón por mí suspira Y tus amigas dicen que es mentira Que todavía eres mía Yeah, 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 yeah Me excelé Si no produciendo Sky Music Yeah, 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 yeah No, 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 no